Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!